Doctor Fernando Herrera, buen día, ¿cómo le va? Jacobo, buen día. Bien, cuénteme, si bien el proyecto lo presentó Vilma Barragiola, usted es el originante de este proyecto, que busca establecer determinado tipo de condiciones para la actividad de las inmobiliarias en Mar del Plata. Cuéntenos un poquito cómo es el tema. Sí, principalmente esto surge de una demanda que ha iniciado un grupo de martilleros en una nueva asociación de martilleros de Mar del Plata que tiene la función gremial en la ciudad, de empezar a trabajar sobre la llegada a Mar del Plata de algunas licencias, franquicias o marcas en la intermediación inmobiliaria y esto ya se está propagando de una manera bastante complicada en la ciudad y así hemos asistido a la defensa del consumidor para hacer este planteo sobre la ilegalidad del funcionamiento de esta intermediación inmobiliaria y de la publicidad o de la oferta pública de estas empresas que están llegando a la ciudad, en algunos casos con algunos martilleros que prestan su matrícula y en algunos otros sin martilleros que están funcionando por las páginas web y que no funciona el martillero, sino algunas personas que se hacen llamar bloques inmobiliarios, bueno, otros nombres y esto es lo que hemos planteado en defensa del consumidor ya hace 48 horas. Ahora, estamos hablando básicamente de RIMAX. El tema RIMAX no es nuevo, es un tema global. RIMAX y Centro 21 también es un local que está en la calle, ahí por la calle Colón, es un sistema, sí, el hecho de que no sea ni nuevo ni novedoso, no quiere decir que no esté al margen de la ley. La ley es clara, que las profesiones no se licencian ni se franquician y así son todas las profesiones, la de los médicos, la de los abogados, el tema de los martilleros, que lo que se establece es una diferencia entre lo que es la actividad comercial y la actividad profesional. Es entendible que el tema de los martilleros muchas veces es una situación intermedia porque están en el medio de una operación comercial pero su actividad específica y personal es profesional y por lo tanto tienen una ley nacional que establece que tienen que tener un estudio universitario nacional o terciario nacional y una ley provincial que establece sus derechos y sus obligaciones y ahí mismo establece la previsión de que los martilleros solo pueden actuar con sus nombres, no pueden asociarse con marcas y que tampoco pueden tener franquicias bajo la responsabilidad de ser sancionados. Está bien, y digo, a ver, ¿esto lo resuelve una ordenanza? Yo creo que sí. ¿Por qué le digo que sí? Acá lo que se intenta, y es un debate de los últimos años sobre el mercado a través de la oferta pública, lo que ha traído la ley de la defensa del consumidor ya hace muchos tiempos, y tiene mucho que ver el tema de la oferta pública. Porque uno cuando pasa y ve un cartel y ve un semestrante franquicia o licencia, piensa que está trabajando con una empresa de nivel internacional y lo que está haciendo es trabajando con un martillero, con lo cual hay, la verdad, hay una oferta engañosa de ese martillero o de esa franquicia que establece que tiene una garantía internacional y es la misma actividad que tiene otro profesional de la ciudad. Eso genera una competencia desleal porque nosotros lo tienen prohibido, porque si no cada uno tendría su licencia internacional y así se generaría una situación igualitaria para todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos arriesgados lo hacen y otros que están dentro de la ley tampoco lo hacen. Le hago la aclaración. El colegio de martillero ya ha sancionado a distintos martilleros que están en proceso de sanción, ha llegado al Tribunal de Disciplina de la Ciudad de La Plata, ha sido corroborado por la Cámara Consenso Administrativo de la Plata y confirmado por la Suprema Corte en el caso de Girolamo. Y entonces esto ya hace tiempo que se está, pero nadie ha trabajado el tema publicitario, porque lo que se hace es sancionar al martillero, pero nosotros es lo que vamos, por eso no es esto en contra de ningún martillero, sino el tema de corregir el tema de la oferta pública para que realmente sea mucho más transparente para el consumidor y haya menos riesgo de estafa o de algún tipo de comercio al margen de la ley. ¿Y hay algún caso? ¿Algún caso sobre el tema de estafa? Sí. Y la semana pasada, no sé si lo tiene presente, Jacobo, que en Mar del Plata hubo dos ciudades de La Rioja en venta, que cuando se intentó saber quiénes eran, no apareció un martillero actuante, lo tuvieron que modificar y hasta el día de hoy que no se puede saber quién es la persona responsable de haber querido vender dos ciudades de La Rioja con una reserva natural acá en la ciudad. Sí, bueno, en realidad, digamos, figuraba Mar del Plata, pero estaba en las redes exclusivamente ese tema. A lo mejor pusieron Mar del Plata y a lo mejor no era de Mar del Plata. Lo que le quiero decir, más allá de este caso, ¿qué es lo que pasa? Uno cuando entra a Internet, y esto lo hemos visto, piensa que está alquilando Mar del Plata con una persona autorizada, viene a la ciudad, se encuentra con una persona que se llama un broker inmobiliario, le hace un contrato, piensa que está trabajando con un profesional de la matrícula, en definitiva, está trabajando con un comerciante de la ciudad, que está haciendo una intermediación inmobiliaria. Yo no tengo opinión, a ver, mi opinión personal queda al margen, como la de cada uno de los ciudadanos. La ley ha establecido que el trabajo de los martilleros, tiene que hacerse con nombre personal en el frente de sus inmobiliarias, como nosotros los abogados, no podemos poner en el frente de nuestros estudios, qué sé yo, agente de la CIA, busque seguridad y ponga un cartel para que me vengan a buscar porque soy el rey de la seguridad. No, tiene que decir el nombre, el apellido de la matrícula, y de una manera poner su trayectoria profesional para que la persona que asista a su estudio, o a su establecimiento, tenga, no solamente sepa la trayectoria, sino la responsabilidad profesional que le cabe a cada uno en la actividad que va a realizar. No, está bien. Ese grupo que usted representa no es el colegio. No, yo le he hablado con Doncini, qué es lo que dice el colegio de martilleros. El colegio de martilleros dice que ellos tienen sanción, porque me he juntado con la comisión directiva del colegio de martilleros, al cual les agradezco que me hayan recibido, que nos hayan recibido, porque muchos de los que están en la asociación pertenecen a la conducción del colegio de abogados, pero lo que dice es que ellos no tienen incidencia en lo que es el tema de la oferta pública, porque eso es una incidencia municipal. Esto lo hablé hace 48 horas con el colegio de martilleros, me dice que les parece bien la forma novedosa en que se ha hecho el planteo, que no lo habían tenido presente, que van a acompañar con la propuesta, que ellos también tienen la misma propuesta para hacer la municipalidad, que habrían ingresado un expediente el año pasado, lo que me dijo don Sini, pero que no había podido avanzar, pero bueno, uno con estas circunstancias, uno sabe muy bien sacobo cómo manejarse en la ciudad, cómo para tratar de cumplir la ley en estas circunstancias, que son bastante complicadas contra las corporaciones digitales. Sí, sí, bueno, evidentemente, el tema de las corporaciones digitales es un desafío en todo el mundo y en cualquier contexto, es más, le voy a contar algo que tiene que ver con esto que estamos hablando. En el día de ayer, dos corporaciones de esta, una de ellas que, bueno, en Mar del Plata se le plantó bandera muy fuertemente, que es Uber, bueno, dijo que dejan sus actividades en el estado de California por las regulaciones. Sí, yo creo que hay, y he charlado con muchos amigos, porque, el que lo sabe, no solamente trabajé con el tema de Uber, que fue un caso que llevé adelante, también llevé adelante el caso de las tabacaleras, cuando estaba el precio libre del tabaco y los fiosqueros. Hay un tema en la línea del consumidor entre mayoristas, intermediarios y minoristas, que normalmente el que está en la etapa superior del nivel comercial es el que impone las condiciones para que el minorista pueda ser la persona precarizada que trabaje para la corporación del nivel más alto de la comercialización. Esto, encima, a través de las redes y las llegadas multitudinarias que tienen los teléfonos, producen esa precarización, que es lo que normalmente la legislación trata de proteger a la persona que está más vulnerable. Bueno, esto, cada ciudad o cada región que tenga esa legislación que defienda a sus ciudadanos más vulnerables, seguramente son las corporaciones donde se van corriendo. Tiene mucho que ver también, por ejemplo, con el tema de los bancos. Ahora se han transformado todos los kioscos en pequeños bancos. Entonces, ¿qué pasa? Se ha bajado mucho el nivel de costo de los bancos porque los kioscos o los polirubros generan los cobros. Y eso no tiene nada que verlo. Que sí, el nivel de inseguridad se traslada a los daños minoristas y las corporaciones hacen su trabajo como corresponde. Es el comercio, hay libre comercio y también hay que hacer llegar la modernidad, la posibilidad que el consumidor se da más rápido. Bueno, pero en este caso particular estamos hablando de profesiones que el Estado Nacional y Provincial establece que se hagan a través de matriculados. Y esto no es ir en contra de la modernidad, porque los martilleros tienen sus propios sistemas de reglación y de venta, también tienen internet, páginas, redes nacionales, hasta internacionales, pero estas corporaciones intentan mostrar en el mercado una solvencia que en definitiva son solamente una marca que detrás de ellas no tienen profesional responsable o si lo tienen es un prestanombre. Bueno, veremos cómo fluye todo esto. En verdad, esto, bueno, coloca a Mar del Plata, insisto, en el tema, en un contexto global, justamente Uber y Lyft han anunciado que dejan el Estado de California a partir de una decisión de la Corte Suprema de dicho Estado que les impone condiciones de carácter concreto en el tema de las contrataciones y las franquicias. Así que veremos cómo se da todo esto. Muchas gracias, Herrera, que venga un buen día. 7.45 minutos, esta es la 99.9.